En un centro hospitalario de Bucaramanga permanece en delicado estado de salud la registradora Ofelia Patricia Castro y la funcionaria Rosenda Contreras, quienes resultaron con quemaduras en diferentes partes de su cuerpo, luego de que seguidores del candidato a la alcaldía de Gamarra, Fernando Márquez, le prendieran fuego a la registraduría y en el que murió calcinada Duperli Arevalo Carrascal, quien era madre cabeza de hogar de dos hijos de 13 y 7 años de edad. Por este hecho, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables de este hecho. Es una situación dolorosa, lamentable y repudiable. Como un grupo de personas atentran contra la vida, contra unos funcionarios de policía, contra los funcionarios de la registraduría sin tener siquiera el mínimo sentimiento de respeto por la vida. El capitán les estaba exigiendo que pararan, que no ingresaran, que no fueran a encender las instalaciones de la registraduría y aún así hicieron ese tipo de situaciones. Tenemos todo nuestro personal de policía judicial trabajando en la mano de la Fiscalía General de la Nación, del Cuerpo Técnico de Investigación, para dar con los responsables, para capturar a estas personas que cometieron este hecho ilícito. Hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos. Ya tenemos la identificación. ¿Se dice que es un ex-policía en Gamarra? ¿Se dice que es un ex-policía, un ex-patrullero? Perteneció a la Fuerza Pública y ya en estos momentos no pertenece a la Fuerza Pública, pero en estos momentos estamos tratando de dar con la captura, estamos ofreciendo hasta 50 millones de pesos de recompensa para que nos dé información que permita dar con la captura de esta persona. Como Registrador Nacional del Estado Civil, reitero mi rechazo contra el vil asesinato de mi funcionaria Duberley Arevalo, auxiliar de la Registraduría de Gamarra. Y digo vil asesinato porque ustedes se pudieron dar cuenta en los videos por redes sociales, los asesinos y homicidas que hicieron esto lo hicieron contra tres mujeres. Mi funcionaria era madre cabeza de familia de esas dos menores de edad. Fue incinerada en un caso atroz para el país. Mi registradora titular se encuentra entre la vida y la muerte con el 50% de quemaduras en su cuerpo. Otra mujer fue trasladada en horas de la tarde al pabellón de quemados en una clínica en Bucaramanga. Y otra tercera mujer también quemada en el 30% de su cuerpo. Mi gratitud infinita al Ejército, la Armada y a nuestra Policía Nacional. Presento un homenaje póstumo a Duberley Arevalo, mi funcionaria que fue asesinada y quemada viva en la Registraduría de Gamarra. Aspiro que las investigaciones den resultados y nuevamente muchas gracias a las fuerzas militares y de policía. Son sensaciones encontradas. Tener que responderle al departamento, a Colombia, con las vidas de funcionarios inocentes, duele mucho. Y entonces mi reacción no podía ser de otra forma porque mi equipo de trabajo todo estaba, como yo, con mucho dolor pero con muchas ganas de hacer el mejor trabajo de nuestras vidas. Porque sabíamos que con ello damos la vida. Y el día de hoy fue muy tenso. Es decir, la Fuerza Pública nos prestó colaboración en unos municipios en especial. Gamarra estaba el municipio, la gente del pueblo con el dolor nuestro. El pueblo decía, viva voz, el dolor, el rechazo a un acto de esto porque en efecto nuestra funcionaria Duberley Arevalo es oriunda de Gamarra, una hija del pueblo la que injustamente martirizaron en este proceso. Doctor Tirso, y la persona, una de las que están señalando, ¿era candidato al consejo? Pues no sé, no sé cómo va el curso de las investigaciones, pero me imagino que la Fiscalía General de la Nación y el aparato jurisdiccional del Estado estará buscando que se haga justicia. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.